La ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, anunció que próximamente será depositado ante el Congreso Nacional un proyecto de ley de convivencia ciudadana. Esta iniciativa busca establecer mecanismos de prevención que garanticen un abordaje integral a la problemática de la inseguridad. Tenemos que seguir articulando esfuerzos y trabajar conjuntamente para lograr realmente tener un impacto en materia de seguridad ciudadana. Los gobiernos locales para nosotros son fundamentales en el territorio para poder lograr que las políticas públicas que estamos desarrollando tanto en seguridad ciudadana como en materia de reforma policial.